¿Se lo van a llevar? Ah, aquí está la escena de que él va a querer pelear, ¿no? Es muy injusto. ¿Será este el final del acto? Se viene. Se transformará con el... Con el... No me acuerdo lo que se llama, la transformación esa que tiene. Se viene. ¿Le va a dar miedo o va a reconocer el traje o algo así? Alguien puede intervenir. ¿Le ganó un guarda? ¿Really? Ojo. No me importa. Ha, bueno. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Bueno, no lo mató, por lo menos. Pero él hizo un corte, sí. Fuf, vaya buen shoteado, ¿eh? Fuf, vaya buen shoteado, ¿eh? Si, si. Si, si.